Hemos empezado a vacunar esta mañana, hemos empezado a vacunar con la vacuna de Moderna, hemos intentado anticipar todo lo posible la vacunación, que en principio estaba prevista empezar el día 18, el lunes, pero con la buena disponibilidad de todo el servicio de prevención de riesgos, hemos logrado anticipar y empezar hoy sábado ya la vacunación porque nos interesaba proteger cuanto antes a todo el personal. También contábamos con la ventaja de que teníamos la vacuna en el propio hospital y dentro de la distribución y la logística pues era muchísimo más fácil que a otros centros. Hoy aproximadamente se vacunaron unas 140 personas de las áreas con mayor exposición al coronavirus, fundamentalmente urgencias, el área de la UCI, el área de unidades de hospitalización que tienen a cargo enfermos con coronavirus y otras unidades que están en riesgo de mayor exposición por aerosoles como broncoscopias, etc. Bueno, pues se irá gradualmente ampliando la vacunación a todas aquellas unidades con un riesgo cada vez menor. Primero abordaremos las áreas de mayor riesgo de exposición y progresivamente las áreas de menor riesgo. En esta primera semana está previsto que vacunemos aproximadamente al 32% de los profesionales del hospital. Quiere decir que si seguimos con este mismo ritmo de distribución de vacunas, en tres semanas aproximadamente habremos vacunado al 100% de las personas del hospital. La forma de evitar o romper la propagación es de dos formas. Una, las medidas higiénicas, que son la mascarilla, la higiene de manos y la distancia. Y la segunda es la inmunización, para lo cual la vacuna es uno de los métodos más eficaces. Con ello, no solamente estamos con una protección individual, sino también social, evitando que se siga propagando la enfermedad. Exactamente, el hospital y principalmente el Servicio de Medicina Preventiva y Salud Laboral han elaborado un protocolo de ejecución de las vacunas en dependencia de los factores de riesgo que puede llevar cada uno de los servicios. Y dentro de cada servicio, los que están más directamente implicados en el tratamiento de los pacientes con enfermedad por coronavirus. Tenemos muchas esperanzas puestas en ella, desde luego en la vacuna. Y es que el personal sanitario, sobre todo en nuestra unidad, que es la unidad de enfermedades infecciosas, está ya muy cansada. Muy cansada y está muy esperanzada con la vacuna en general. Pues mira, en general, es una sensación de decir, bueno, ya podemos ver un poco el final, nos podemos ir a casa un poco más tranquilos también, porque la gente lo que tiene es, y ha tenido siempre desde un principio miedo al contagio, sigue teniendo. Entonces esto les permite, es un alivio, es un alivio para los profesionales en general.